El próximo artista es también del género urbano. Panchal, dice acá, está nominado en la categoría de Mejor Video, ¿Por qué grande tiene ese bumper? Mejor canción con Vete, más de 8 videos de alta calidad en YouTube, producción por el garífuna americano Gary N.Y. de Guatemala. Panchal además se mantuvo en los top 10 videos más compartidos por OTCB Network de Orlando, Florida. Hoy viene con su nueva producción musical en su álbum, que está a la venta. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome Panchal. Una vida a lo que se sienten 100% orgulloso, garífuna. Yo, este es el real talent, garífuna, ¿no? Máximo respeto a Little Boy, Gizzy. Mi fan aquí, Kike, Whispe, Loba, Easy, Yo, Mr. G, Rasta, Descontrol. Quiero mandar a lo máximo respeto también a mi hermano One Love y mi hermanito Baraja. So, ya que todo el mundo está cantando acá en Pele, yo quiero cantar un poquito. ¿Verdad que sí se puede? ¿Cuántos de saben esta? Solo dime, leiré, cuando yo te fallé, porque has cambiado tanto, y yo no sé qué hacer. Te siento tan fiel, y al pasar los días, crece mi agonía y por eso te... ¿Cómo dice? Tus ojos no mienten. Hay algo que no quieres decir, te noto diferente, baby. Los besos que me das no son igual, ah, ah, ah. Dime en qué te fallé, que no logro entender por qué has cambiado conmigo. Yo, DJ, este tema se llama Vete, stop it, stop it. Este tema se llama Vete, está en mi CD. Ahí lo estamos vendiendo a 5 dólares para quien lo quiera adquirir. CD está compuesto de 6 canciones nuevas, un CD de 9 canciones. Ahí 6 canciones nuevas y 2, 3, 3. Ya, más o menos, yo también, pero ahí está. So, vamos, dice. En qué momento cambiaste, de ser humilde te volviste arrogante. Ya no creo en ti, tu egoísmo ya no lo puedo resistir. Te crees muy importante, si lo que he hecho es solamente amarte. Y ahora decidí, me conviene, dice. De tanta gota al cántaro, el paso ya se rebalsó. Hoy yo renuncio a esta absurda relación, que me llene con nuestra incontención. Entre nosotros ya no hay conexión, porque ya estoy cansado. Te me tengas amenazado, no sé si lo haces porque yo te he demostrado. Lo mucho que te quiero y eso te he precudicado. Amarte ha sido mi pecado, pero si te quieres ir. Solo vete, ya jure por Dios que no voy a detenerte. No, sin fin no voy a morir. Seré fuerte, ojalá en mi vida nunca vuelva a verte. Dice, me duele verte empacando y saber que te vas. Aunque tú no quieras, lo harás de maldad. Ese es tu arma para manipularme. Quieres tomar ventaja porque soy adicto a tu carne. ¿Qué quieres que vuelva a doblegarme? Y de qué sirve si tú no sabes valorarme. Lo que acepto es usarme. Yo sinceramente ya no quiero expresarme porque estoy convencido que tú nunca me has querido. Lo dado todo y tú que me has ofrecido. Nada, doyle por el tiempo perdido. Por eso hoy te despido, pero si te quieres vivir. Solo vete, ya jure por Dios que no voy a detenerte. No, sé que no voy a morir. Seré fuerte, ojalá en mi vida nunca vuelva a verte. Un aplauso si le gustó la letra entero, por favor. Máximo respect a todos los que están apoyando. Que este tema me deja necesitar para, que lo quiera al fin. Este fue el tema que pienso tocar puertas en mi país. El siguiente tema que sigue. Se titula Que Grande. So, por favor, los presidentes, la gente adulta del guest musical, ¿verdad? No lo tomen a man, ¿alright? Racha, vamos con que era atendida. Y acá todo lo estoy viendo, como lo estamos viendo, para todas esas mujeres que se mueven sexy, sexy girl, original pancha como a girl, girl, de, dice, ya. Mírala que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque tiene mi grandeza, nalga, hey, ya. Mírala que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque tiene mi grandeza, nalga, mame. De donde le das esta tacana y atrás, parece un balón de yoga que te va a explotar, la otra ya le se tiene que quitar, porque todos los hombres que lo quieren tocar, tú me tienes a disco, de la forma que lo mueves en la disco, selecta, dale pulo al disco, a verga que el singa muera lo rico. Mírala que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque puede mi grandeza, nalga, hey, ya. Mírala que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque tiene mi vida, esta noche contigo me robó y yo, dime si bajo de esa buena te puse y te un chorrián, porque si se me para, yo no respongo hacia tu casa, te mando preñada, hey, ya, es mentira, sigue bailando, relata, quita tu me respira, como la gente te mira, cuando lo mueve bien sexy, igual es de Shakira. Cuerpo de morena, cara bonita, cuerpo de sirena, no hay duda que estás bien buena, ¿cuál es tu nombre? me dice Lorena, dice que me gusta el salami, ya el muerzo y de cena, no viaja la canta, se quiere ser enferma, quiere pintarte una cena, para comerte ese pan con prima, a verga que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque tiene mi grandeza, nalga, hey, ya, mira la que grande tiene ese bombero, si se agacha y se le rompe, por eso usa mi igualdad, porque tiene ellas, nalga, hey, ya les tomo tus ojos pasas, hay que buscar la culpa en el mapa, tú eres sexy, elegante, ya, tú eres guapa, tu presencia acaba con las nalgas, por eso esta noche tú no te me escapas, para ti traigo afirada mi estaca, agáchate, dame esa bomba y rapa, como el peri ya la caspa, gane, muévelo, bátelo, como el culebro, mami, cuébralo, baila hasta el suelo, suédate el pelo, a mi me gusta cuando lo mueveslo, muévelo, bátelo, ¡Una vía lo que tal, alegre! Muchas gracias por la oportunidad de grabar, respect, one love, army music. Gracias. 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 Gracias.